Estuvieron en un accidente de moto supuestamente, pero estuve involucrado en un camión de basura. Hasta donde se ve en el video que estuvo el camión, dice que el señor declaró que no vio nada, supuestamente vio por retrovisor el accidente y se fue y siguió a largo de su camino. Mi hermano queda con la cabeza aplastada, con el casco puesto, el otro muchacho queda con un golpe también, que le produjo la muerte. Y no sabemos nada, hasta el momento no sabemos qué pasó, si fue abandono de persona, porque más que seguro que sí, tuvo que ver el camión, que se fue, produjo el accidente y se siguió a largo, se fue. Y los dejó ahí a ellos, sin brindar el auxilio, sin nada, y no tenemos nada, queremos saber qué pasó, cómo va la causa, por qué no se ven las cámaras, porque hay cámaras en el lugar. Las cámaras que nosotros llegamos a ver, se ve el camión, pero hay uno de 911 que supuestamente están en la escuela 609. Bueno, esa queremos ver. Comentanos, ¿qué día fue esto? ¿A qué hora? Esto pasó hace un mes, ya un mes y algo. El 8, o sea, pasó a las 23 y 56, 57 del día 7 de septiembre. Bueno, ya de las 0 horas. Bueno, eso pasó así, el 8 sería allá, directamente el 8 y hasta ahora no sabemos nada. El 8 de septiembre. Este camión que mencionas, ¿es un camión de dónde? Municipal, recolector, sí, es de recolector municipal. Bueno, tenemos la foto que el camión fue periciado, o sea, fueron periciados los camiones, pero hasta ahí no sabemos nada de qué salió, porque el camión siguió trabajando, y nada, o sea, no hay nada, supuestamente, hasta ahora no sabemos nada. ¿Cómo, ustedes tienen un abogado en esta situación? Sí, tenemos abogados, pero todavía el juez estaba de licencia, y todavía no sabemos nada, no le dieron a ver el expediente, no sabemos nada, cómo sigue, queremos saber, queremos el esclarecimiento, porque dentro de poco va a empezar la feria, qué sé yo, y vamos a quedar sin saber nada otra vez. Bueno, y hoy decidieron juntarse aquí para reclamar justicia, que acelere un poquito las cosas, que sea transparente, que se sepa bien qué pasó, y que se siga la investigación, honestamente, qué sé yo. ¿Ustedes como familia pudieron charlar con el conductor del camión? No, todavía no sabemos, no. Me gustaría charlar. Creo que sí, sabemos el nombre, y bueno, pero supuestamente él declaró como testigo nomás. Y los ocupantes de los otros tres que iban con él, sus ayudantes, tampoco declararon, Techeira tampoco, que era acompañante de mi hermano, que él les llevaba. Él está bien, ya está en la casa, pero todavía no le llamaron a declarar. ¿Cómo fue esa noche? Y yo recibo un llamado donde me dicen que él tuvo un accidente leve, estaba haciendo unos análisis de rutina. Y me acerco al hospital y hablo con el doctor, y como no me parece muy concreto, digamos, me acerco a la comisaría. ¿Y él qué golpe estuvo? Él murió con un politraumatismo, fractura en el cráneo, brazos y piernas rotas, también. Bueno, y fuiste a la policía para averiguar también qué había pasado. Sí, sí, fui y me mostraron la moto, ambas motos vi, y la de él estaba prácticamente en caño, vamos a decir, con las ruedas intactas, no tenía ningún golpe en las ruedas, solo la de la persona fallecida en el acto, de la familia Almentano. Bueno, de ellos sí está todo volada la rueda delantera. Micaela, hasta el primer momento, ¿qué supieron del accidente? ¿Cómo había sido según las primeras informaciones? Sí, que fue un choque frontal, fueron las dos motos nada más. Es más, se decía que uno estuvo de contramano, salió sin luces, sin casco, y fueron todos cabos que no daban. ¿Y después cuándo descubrieron que había un camión aparentemente involucrado? Y en realidad nos llevó rumores que había un camión, y como en la policía no teníamos respuesta, empezamos a investigar nosotros mismos, entre familias, y hasta que conseguí un video de dónde estaba el camión, delante de uno de los motociclistas. ¿Y ustedes creen que este camión estuvo involucrado? Sí, por el estado de la persona fallecida en el acto, no hay cómo negar. Gracias. Gracias.